En medio del mar y el cielo, como dice Juan Luis Guerra, un montón de sus impositores. Y mi obra es precisamente eso, una especie de identitario emocional y psicológico de la creencia en dos niveles. Una es el espacio-tiempo, nací en un lugar específico, que no lo detení yo, y en un tiempo específico que tampoco lo detení yo. Entonces hay dos ejesas. Uno es la identidad personal y la identidad artística. Son dos cosas que no son negociadas y que no son controladas por uno de nosotros. Entonces me voy a enfocar porque mi obra incluye, igual que se quiere, pintura, grabados, con elementos mixtos, instalaciones, y una serie de elementos que sería muy tedioso público acá. Pero al final la pueden encontrar en la web, que hay un libro sobre mi obra que se produjo también. Y bueno, le voy a enfocar en la serie más reciente que se llama el World Papers, que es las pinturas del agua. Como les decía, la ubicación de la obra en términos del espacio-tiempo, espacio-geográfico, y el tiempo es, yo nací en el año 69, en el Caribe, rodeado de agua, el Atlántico y el Caribe Fondado. La luz del Caribe es bien particular. Y lo mismo que para los turistas que vienen de fuera, lo ven como la ilusión del paraíso. Para lo que estaba dentro de la isla, es una especie de prisión natural. ¿Y qué es lo americano? ¿Qué es lo caribe? ¿Qué es lo latinoamericano? Todas estas preguntas que la tengo que asumir desde el punto de vista personal, investigarlo cuando esté colgada con la familia, con la memoria, los recuerdos, la memoria es muy selectiva y es abstracto. Entonces, primero hay que darles un review de la obra en la exhibición. Esto es en la Galería John Greenstone, para que vean la escala, esa es la idea de la escala de las obras. Esta pieza que ven ahí, en las cuatro paredes, se llama Islas Maliposas, Waterfly High. Mi obra, vuelvo a repitar, está ancrada en la poesía, en la literatura, en la música, en otros grandes escritores. Yo creo que el lenguaje del Caribe y Latinoamérica es el marroco. Hay un marroquismo desde nuestra manera de comer, de vestir, de ser, nuestra manera hasta de ser amigos. O sea, un amigo de muy cano, es bien diferente a un amigo de otro lado. La música sufre como al máximo, es como algarita, no sé si se conoce en esa visión. Todo va junto. La música, lo pueden ver. Entonces, mi obra tiene unos buenos aspectos centrales, la evidencia. Yo tomo mucho, tanto de la agenda del arte contemporáneo, donde exploro, por ejemplo, materiales que son muy clásicos, como el óleo. Pero la superficie que utilizo, procuro que sea muy teniente. Por ejemplo, yo pinto sobre híbridos de plástico, sobre paneles, también que no son de manera clásica, como el estalín, el cintra. Son superficies que no existían hace tres décadas. Trabajo con gráfica que es no tóxica, tintas que son hechas del base de soya. Y hay una serie de letrintos que se van conjugando de una manera muy musical. O sea, cuando uno toma una idea de acá, una idea de allá, puede ser una relación con mi hijo en la playa del Caribe. y esa imagen puede tener una relación con los neos románticos, por ejemplo, o obras simpónicas de la historia del arte. Ese se llama Kini Boy, que es lo que voy a ir soñando. Esta serie de las cintas de las mamposas es una especie conceptualmente muy cosmoniana desde el punto de vista de que las cintas de Caribe son todas costadas por una misma tiqueta, con la historia colonial y la percepción de los imperios que se han diputado en sus territorios. Esta es un juego visual con el centro de What do you see? ¿Qué ves? Lo del psicólogo, lo del roche, que tira su latita y bueno, lo que ves es, bueno, sí, pero ¿es eso o no ves? Desde adentro se ve de otra manera el tiquicolio, pero desde afuera se ve de otra. Entonces, cuando tú puedas ponerse en ritmos sexuales, pero tratas de hacerlo muy accesible, para esa música, porque la música es de Silvio Rodríguez, por ejemplo, o de Pablo con la niña sobre Rodríguez, conocido a toma de lo popular como culto a la vez, pero tratan de que el lenguaje sea accesible. En el caso de lo mensual, la psicología de Rodríguez, cuando se definan, las manchas son muy formelitadas en la isla de Cuba, después se sume por en la española y crea un territorio nuevo que es índimo. Es este territorio que se debe de acá. Esos territorios solamente existen en la organización de la obra, porque tú no puedes superponer físicamente una isla de la otra. psicológicamente se encuentra popular del punto de vista del amor o del punto de vista del odio, como lo puedes ver en la campaña política, que en el caso del Caribe, son frenéticas, fanáticas y humanistas. Después se sigue superponiendo otros territorios como el concepto austomiano y se superpone a mayo y se superpone a Puerto Rico. A medida que se van superponiendo las voluntades, se va complicando el territorio y crea un territorio que no existían antes. Esos territorios pueden ser cultivos o psicológicos. Esto te da una idea de las piezas y mi hombre siempre básicamente explora esa especie de océano como de un teatro acuático y psicológico y de un territorio que no está definido. El surrealismo que tenemos nosotros en el Caribe es real o sea como Ulfé doná no necesitaba inventarse lo vemos como algo exótico. La agenda por ejemplo modernista de los europeos nos veía como muy exóticos pero los que estamos dentro en el Caribe no lo vemos así. Somos no tratamos de hacerlo no somos y entonces salen naturalmente. nos vemos en el Caribe en el Caribe Gracias.